Bienvenido, gracias, gracias, un placer. Yo quisiera preguntarte, 10 años de este estadio, ¿lo consideras la piedra angular de este Santos que es hoy, de este nuevo proyecto al cual tú apostaste de lleno? No, mira, yo creo que la piedra angular de Santos es su afición, es la esencia de la comarca lagunera, es la pasión y la identidad que se crea a través de un equipo que busca transmitirlo dentro y fuera de la cancha. Pero, sin lugar a dudas, en nuestro proyecto desde origen, la infraestructura, la estructura y los procesos eran la clave para tener éxito deportivo, para tener rentabilidad y crecimiento sostenido. Y, obviamente, este territorio que cumple mañana 10 años de haberse inaugurado, es una parte fundamental, un pilar de los importantes que nos han permitido desarrollar lo que aquí se ha generado. ¿Cuál es tu mejor memoria de estos 10 años, de estos primeros 10 años del territorio de Santos Modelo? Mira, esa pregunta me la han hecho mucho en estos días y la realidad es que más que una memoria, lo que tengo es la cara de la gente, de la gente que viene aquí, que vive este territorio. Lo dijimos siempre, no podíamos construir una casa para cada lagunero, pero podíamos construir un hogar para todos y creo que el Estadio Corona y Territorio Santos Modelo, en cada una de sus esquinas, en cada lugar, en cada pequeño detalle, es un hogar del fútbol y para toda la laguna. Giselle, no sé si quieras mostrar la camiseta conmemorativa de estos 10 años del territorio de Santos Modelo, edición especial, obviamente, con detalles en dorado, vale la pena hacerlo, obviamente, por los 10 años. Alejandro, le preguntaba a Dante hace algún tiempo, este club hacia afuera se ve de cierta manera, de manera aspiracional. ¿Por qué proyecta esto el equipo de Santos Laguna? Mucha gente quiere pertenecer a... ¿A qué crees que se deba esto? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que es una institución, una organización basada en un grupo de personas, no en una sola persona, ni a nivel jugador, ni a nivel cuerpo técnico, ni a nivel directivo, sino una cadena de gente que trabaja en un proyecto de vida, que busca ganar sirviendo y que genera ese entendimiento de la responsabilidad de un club de fútbol para generar valor a la sociedad, valor emocional, derrame económica y generación, obviamente, de todo lo que viene con lo que el fútbol atrae, que es el crecimiento de una región, el crecimiento de una ciudad. Hay mucha gente en los Estados Unidos, obviamente, que sigue a Santos Laguna. ¿Qué mensaje le darías a esta gente que vive en los Estados Unidos, que de cierta manera no puede estar tan cerca? Algunos vienen al estadio, hacen el viaje de la Unión Americana para venir a disfrutar de Santos, pero los que están en casa, ¿qué mensaje le darías a ellos? A nuestro cariño total. El otro día me preguntaban cómo considerábamos nosotros a la afición de Santos en Estados Unidos, cómo creíamos que estaba construida. Yo creo que hay dos formas. Quien emigró, tal vez, de Coahuila o de la comarca lagunera hacia Estados Unidos, a quien les mando un fuerte abrazo, y todos aquellos que se han inspirado de esta manera de ganar sirviendo dentro y fuera de la cancha. Y al final, a todos los aficionados en Estados Unidos al fútbol, les mando un fuerte abrazo y siempre recordándoles que al final del día todos estamos llamados a ser Santos, así que este equipo siempre los recibirá con los brazos abiertos. ¿Para qué está este Santos en esta temporada? Para trabajar, para luchar, para vivir intensamente, para entender que no se ha ganado nada y que tenemos que ir construyendo el camino a la trascendencia todos los días, en cada minuto, dentro y fuera de la cancha. Y hoy es una gran oportunidad para demostrarle a nuestra afición de este décimo aniversario las aspiraciones que tenemos y consolidar ese liderato que el equipo ha venido trabajando todo el torneo. Si me permites, me voy a atravesar para prestarle el micrófono a Giselle porque me está haciendo ojos, creo que te quiere preguntar. Ya quería yo que tú me entrevistaras mejor. No, yo encantado. Ya iba para allá. ¿Qué te parece a ti, Territorio Santos? A mí me encanta. La verdad es que desde la primera vez que vine me gustó muchísimo. Los vestidores me parecen espectaculares. Tuvimos la oportunidad de recorrerlos. Incluso lo pasamos por las pantallas de Fox Deportes. Me parece un lugar, además, muy familiar. Que eso me parece importantísimo. La cancha, obviamente, también hay que hablar de ella. El Pasto es de los mejores que hay en el fútbol mexicano. Así que, si me lo preguntan, tanto como periodista como aficionada, me parece uno de los mejores estadios que tiene nuestro país. Te agradezco mucho. Y así lo es. Anoche tuvimos la fortuna de convivir en un show maravilloso musical que se llama Mist, con todos los suitavientes. Se renovaron 30 suites por cinco años más, con lo cual generaremos más inversiones. Y este territorio tiene que mantenerse a la vanguardia, siempre generando mayor comodidad y pensando en las familias y en que la gente lo disfrute y lo viva como su hogar. Y hablabas de que todavía obviamente falta el trabajo, ¿no? Porque no se ha ganado nada. Pero, ¿qué importante llegar a un momento así, a diez años, a celebrar un aniversario con un equipo que responde bien y que, bueno, en este caso, que va como líder del campeonato? Yo creo que los equipos para encontrar su máximo potencial tienen que generar una línea perfecta entre la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva. Y esa línea se ha construido y se está fortaleciendo cada vez más. Creo que la parte más importante que hoy este grupo de jugadores tiene es que está jugando el fútbol que su afición vive y siente y goza de la manera en que en la comarca se juega y tú lo jugaste aquí, tú lo viviste aquí y creo que este equipo está buscando generar eso. Es un equipo que lucha en todos los rincones de la cancha, que es intenso, que busca recuperar el balón y que busca siempre el arco rival y creo que eso nos dará grandes resultados. Perfecto, pues ahí están las palabras de Alejandro y Rarragorri. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte hoy. Está preciosa esta playera. Ya se la quería robar, Mariano. No, Mariano, le regalamos una. Esta era el gallito Vázquez, que por favor lo respetara. Pero fíjate, Mariano, el gallito es la misma talla. Estaba viendo que es small y fíjate, le sigue quedando aquí a Mariano. Muy bien conservado andas, Mariano. Algo querían preguntar, Rodolfo Landeros. Te escuchamos. Saludos, Alejandro. Rodolfo Landeros de este lado y Raúl Ortiz desde el palco de transmisiones. Dos compañeros de Alma Mater de la NAO y te mandamos un fuerte abrazo. Yo tengo una memoria muy presente de este estadio y fue aquel partido épico de la Sub-17 de México contra Alemania. Estadio lleno, un final de Hitchcock. ¿Cómo recuerdas tú ese momento dentro de estos 10 años que se han celebrado en el TSE? Fue en esta portería exactamente aquí cuando se da ese gol de último minuto de esa chilena con el regreso del jugador lesionado. De la momia. De la momia. ¿Te acuerdas? Venía lesionado. Ya México no tenía cambios. Se veían las cosas complicadas hacia los tiempos extras y de repente viene este gran gol y me regaló su camisa y la tenemos colgada aquí en el pasillo de la entrada para toda la afición. Uno de los momentos más memorables sin duda de lo que se ha vivido aquí en la cancha y a los dos acuérdense que hay que vencer el mal con el bien. Ese es el lema de nuestra universidad. Pero tú sí eras buen estudiante como aquellos dos están en el palco. Bueno, ¿y quién? No, bueno. ¿Quién es ser buen estudiante? Claro. Al menos fuimos diligentes y trabajadores. Yo literalmente siempre fui un vendehumo. Yo siempre fui un vendehumo eso lo tengo que decir totalmente pero orgulloso de mi alma mater. Saludos Alejandro felicitarte por pues todo este proyecto tan importante que han logrado aquí en la Laguna y preguntarte ¿de qué manera puede lograr Santos Laguna hacerse mediático hacia los Estados Unidos? Que es por supuesto un público y una afición muy ávida ¿no? del fútbol mexicano lo estamos viendo con estos torneos que se están realizando entre equipos mexicanos y norteamericanos ¿de qué manera empezar a meter a más gente de lleno con Santos Laguna en los Estados Unidos? Yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar y hay que estar mucho más cerca de la afición. Una de las cosas es todo esto que tenemos a través de ustedes de buscar una manera de llegar a nuestra afición el trabajo profesional que hace Fox Deportes para nosotros es muy importante cómo estamos trabajando con Charly por ejemplo nuestro patrocinador de ropa que está vendiendo allá directamente atendiendo a la afición y a través de las plataformas digitales hay hoy muchas formas de conectar y estar más cerca del aficionado creo que no es secreto lo he dicho en muchas formas para mí el fútbol mexicano y la MLS tienen un enorme potencial además de compartir una base de afición muy grande podemos generar un bloque que se vuelva la potencia más grande del fútbol hacia el futuro y entiendo que hoy puede ser que el fútbol mexicano esté por encima de la MLS seguramente en lo deportivo así lo es pero a largo plazo estoy seguro que uno más uno suma cuatro y cuando una ecuación se vislumbra así debemos de trabajar en conjunto mucho más con la MLS para poder ofrecer mejor crecimiento a nuestro fútbol a nuestros aficionados en México y en Estados Unidos y en Canadá pero también al resto del mundo Alejandro una pregunta más por mi parte se han cosechado prácticamente seis campeonatos perdón un campeonato cada seis años en su historia y uno de los momentos que quizá me imagino fue difícil para ustedes como directiva fue el adiós de Robert Dante Siboldi por estos por la rotura de códigos de ética que ya lo del vestidor era insostenible y ahí a mí en lo personal te felicito felicito a Dante ya que la filosofía del club está por encima por los valores que predominan y ahora le apuestan a un técnico como Guillermo Almada que cada vez está más cerca de bordarle una estrella más la séptima ¿cómo ha sido ese lapso de la salida de un técnico que fue campeón en este estadio al proceso que están llevando a cabo ahora con el charrúa? Mira uno siempre quisiera que las relaciones fueran mucho más largas y sobre todo cuando se está generando valor y lo que nosotros buscamos hacer es siempre entrevistarnos con los técnicos con mucho tiempo antes incluso cuando ni siquiera estamos pensando en una contratación para poder comprender cuál es su filosofía cuál es su momento qué es lo que están buscando cómo sienten y viven en el fútbol en el caso de Robert Dante Siboldi el proceso había tenido resultados él trabajó con nosotros mucho tiempo en fuerzas básicas y lamentablemente esta situación de vestidor no nos permite continuar con él sin embargo ahora hemos encontrado en Guillermo a esa persona que vive su presente para santos y con santos y que su plan de mediano y de largo plazo va de la mano con el nuestro y ojalá juntos podamos darle a la afición grandes satisfacciones y seguir construyendo a través de los logros en la cancha todo ese valor que se genera fuera de ella perfecto pues ahora sí muchísimas gracias Alejandro y muchas felicidades por esos 10 años que sean muchos más y que más guerreros sigan viniendo aquí al territorio santos modelo que además no solo es de fútbol porque muchos espectáculos también aquí se han llevado a cabo así es muchísimas gracias a ustedes siempre bienvenidos Mariano quédate con gracias te lo agradezco chau Gracias.